¡Qué hay gente! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien porque yo me encuentro de lo mejor. Estamos aquí de vuelta con otro video más para el canal. Como ven, The Granny vamos a darle y vamos a escapar esta vez por la puerta principal. Vaya, si bien en cada actualización se ha estado poniendo más y más y más difícil y en esta ocasión todavía más complicado porque tenemos que lidiar con Angeline, si no me equivoco. Cortamos esta chingadera, el cable y vamos a cortar el cable de acá abajo para los dos primeros interruptores. Ahí está todo chingón. Entonces, si bien desde un principio es bastante complicado conseguir, digamos, todo, todo lo necesario, ahora con esta última actualización, aquí está el código, necesitamos un poquito más de manera, ¿cómo se dice? de descifrar todo este pedo porque tenemos que lidiar, como les digo, con Angeline, si no me equivoco, es la araña que está abajo. Vamos a primero conseguir la llave y posteriormente tendremos que bajar porque ahora para escapar por cualquier lado, ya sea por el auto, chingada madre la silla, puta madre la silla, puta madre la silla, que me están persiguiendo, chinga, este, necesito evidentemente bajar para algunas piezas que hacen falta. ¡Qué pendejo! Todo por andar acá. Pues, ni pedo, gente, ya tenemos la escopeta, vamos a ver, guiarnos a Granny ahora sí, para que no nos esté tanto problema, bro, nos faltan todavía unas cuantas cerraduras, nos falta un candado, para acá hija de perra, para acá hija de perra, chingora su madre, chingora su madre, chingora su madre, ¿qué quería? ¿qué quería? ¿qué se le ofrecía, eh? Nada, nada, bueno, bueno, perfecto, déjame pasar, cabrona, déjame pasar, chingada madre, que no paso, que no paso, paso. Entonces, nos faltan todavía unas cuantas cerraduras, nos falta el otro candado, y la llave maestra, y todavía el martillo. No mames, no me puedo soltar, no me puedo soltar, raza, ahí sale el botón, no me puedo soltar, me agarró en una trampa de oso, aquí está, por fin. Esa chingadera está desapareciendo, güey, ¿qué pedo, qué pedo? Yo pensé que la abuela era normalita, se desaparece, verga, se desaparece, o sea, ¿qué pedo, qué pedo? Pues vámonos, vámonos, raza, estamos preparadísimos, dejamos aquí este estornillador, sin pedos, y vamos a seguir dándole. Listo, ya abrimos lo que es el... ¿cómo se llama esta chingadera? Vamos a poner como alcantarillas, ¿no? Las alcantarillas, vamos ya con la araña, vamos a conseguir la primer llave, digamos que está acá abajo, la primer cosita que necesitamos acá abajo para hacer esa chingadera, me dan un chingo de cosas las arañas, güey, que este juego meta tantas arañas, me da culo, pero bueno, no hay pedo, vamos, ok, vamos a... justamente este es el que necesitamos, ok, abrimos aquí, todo abierto, y sacamos la llave, la padlock case se llama, esta llave sirve para dos cosas, nos sirve para... en la parte de arriba, que tenemos al auto, al carro, para abrir el saguán, y la segunda cosa, ahí está la araña, pasamos, pasamos, la segunda cosa es para la puerta principal, que es nuestro objetivo del día de hoy, ¿verdad? Ahí está el número dos, con el número dos vamos a terminar abriendo... ahorita van a ver, vamos a sacar otra chingadera de donde explota todo eso, abrimos aquí primero, ahí está, si es que, si es que... ¡ay! ya te lo dije yo, estamos de vuelta, claro que sí, vamos a encontrar la última pieza, si no me equivoco, no, penúltima pieza, nos faltan dos, todavía, aquí necesitamos lo que viene siendo... ¡qué lejos está chingadera, no lo hagan aquí! ¡qué lejos, neta! Necesitamos lo que viene siendo una... no sé qué será, güey, es como un codo de madera, una madera, digamos, es para el oso, ahí vamos a sacar el martillo, y con el martillo ya vamos a poder, digamos, quitar la otra tabla que nos hace falta, y podemos hacer varias cositas, ¿sabes? O sea, aquí se necesita todo, todo, literalmente todo, me acuerdo que en un principio este juego, ¿cómo se me complicaba, güey? Aquí no está chingo, chingo, vamos, 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 necesitamos subir, vamos a subir, ¿cómo se me complicaba esta madriguita? En la versión más sencilla, más sencilla, se me complicaba un huevo poder terminarlo, de verdad, un huevo lo puede terminar una vez con varios compañeros, abrimos aquí la winch, esto es lo que necesitamos, la winch, gente, un puta madre, aquí se me complicaba, horrores, horrores, y ahorita que ya andamos un poquito más crecidos, digámoslo así, ya no se me complica tanto, pero vaya, sigue siendo un juego difícil, sigue siendo algo de echarle mucho coco, ¿sabes? Ahí está la chingadera, no mames, no mames, no mames, tiene una cabeza de huevo, güey, neta, fuera de mamada tiene cabeza de huevo, no me lo pueden negar. Hemos encontrado, como ven, el martillo, ya sacamos el martillo, ahora, ¿qué necesitamos? Estamos en este cuartito como escondido, vamos a pasar por aquí, por si no lo sabían, aquí pasamos y hay otro pasadizo, entonces necesitamos, verga, 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 esta pendeja, verga, 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 ay, pendejo, que me ahogo, que me ahogo, pero no me muero, perra, me ahogo, pero no me muero, ahí se queda, es un perra mauser, abrimos por aquí, uno, dos, listo, quitamos lo que viene siendo las tablas, chingada madre, sus trampas de esta pendeja, vamos, corre, 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 que ahí viene, corre, que ahí viene, ahí a la vi, a la vi, la vi, la vi, ahí viene, 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 vamos a escondernos, vamos a escondernos, vamos a escondernos, listo, estoy en el ataúd, en el ataúd no me encuentra la hija de perra, no me encuentra aquí bien nos esperamos un ratito raza sin pedos yo creo que ya no viene vamos a quitar una tablita por aquí vamos a saltar esta chingadera y vamos a pasarnos al otro lado las pinzas pasamos al otro lado verga que no se caiga en cuanto esa chingadera se cae vamos a quitar el ventilador tenemos la llave esta llave nos sirve para él vamos a quitar aquí el tornillo para la caja fuerte que está allá abajo que perra que cuando estamos así wey no nos hace ni verga no nos hace ni pinches verga estamos en la cárcel raza no lo sé no lo sé nos vino aquí a visitar la pelona la mamá de la cabeza de huevo no lo sé pero qué pasó qué pasó gente me acaban de agarrar mira hay una cámara por la izquierda qué te puedo decir déjame escondo para que se vaya esta chingadera no se va no se va neta no se va que cabrona pues vamos a aguantar un rato no queda de otra aguantamos en lo que estás ya se va para poder quitar el otro tornillo vamos 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 verga y regresa y regresa cuellos a piérdete cabrona no tienes vida social lo que chingada madre no te puedo creer bro ya ya se va ya se va ya se va ya no nos ve que no nos ve me acerco vamos vamos ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí abro y empujo 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 con todo con todo con todo con su madre la puerta que se me lengua la traba que se le mueve hay chinga la madre se me lengua la traba vamos a aventarnos por aquí no soy suicida pero nos aventamos hay bien pero bueno no hay pedo no hay pedo pasamos tenemos la llave una de las llaves más importantes que viene siendo esta la llave de carro vamos por el auto sin pedos vamos 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 la abro y aquí está la llave maestra la llave maestra raza esta es la que necesitamos para irnos a la verga irnos a la verga y ya y ya es lo único es lo único aquí está esa chingadera aquí está no mames no mames corre 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 creo que esta es mi última vida no estoy seguro no estoy seguro pero tenemos que escapar de todas maneras sea o no sea ya chingo a su madre chingo a su madre con esta me salgo con esta me salgo con esta me salgo mamá este palo mamá este palo mamá este palo hay que pendejada acabo de hacer no te puedo creer corre 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 que viene corre que viene ahí viene 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 dios mío te voy a extrañar pero no te voy a extrañar pero es que ya casi me acabo el juego de todas las maneras posibles o sea próximamente en gran y todos estaremos fin y escapo claro que si por fin por fin por fin por fin por fin después de un huevo de descarga en esta cada perra pieza hemos podido salir por fin hemos podido escapar de esta cabrona el fin hija de perra salió vieron vieron no 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 te puedo creer bro pero hemos terminado la versión si es que llegaste hasta esta parte del vídeo pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero les ha gustado mucho si es así dejen un like suscríbanse y aquí están las redes sociales por si quieren seguirme en ellas un beso un saludo y chao